Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero ¡Ay chicos! ¡Qué día más tranquilo y más bueno! ¡Estás solao! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para mi colección de álbum de calvo Pero, pero, oye tío, te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¿Qué haces? ¿Puedes parar? No voy a sacar muchas fotos porque las voy a vender Pero oye, para, deja de hacerle fotos a mi calva Venga, calvo Para ya, oye A Elias, ¿qué vas? Déjame en paz Señor maldito Elias 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 No me he contado, no me he contado Elias Ahí va Yo me he cargado la puerta Espérate, un momento por aquí Eh, Elias No, no está Elias Que pone nuevo experimento Jenga 0.34V No tocar No, no, no tocar Sí ¿Qué es lo que? 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 Oh, que esto va de clones Eh, pues chicos Eh, ya que estoy aquí Voy a poner el reto Que todo el mundo tiene que reventar el botón de ver Tiene que suscribirse a mi canal Y también he comentado la palabra ¡Clone! ¡Let's go! Eh, vale pues Voy a agarrar todo esto, chaval Lo que pasa Me cabrá en el inventario Es que son muchos Son muchísimos Vale, eh Esto Voy a poner aquí unos cuantos Es que soy yo ¿Literal? Es que soy yo, bro Vale ¿Y ahora? ¿Y qué pasa si pongo esto? Vale, vale, vale Voy a poner más Voy a poner más Ay, ay que me he sentado Por aquí Masi, Elia, Pancry Vale, vale Oye Chicos Creo que me Creo que me siguen No puede ser Que tengo un ejército de clones Que soy el rey de los clones Chaval ¡Qué bueno! Vale Voy a poner más Todavía más Vale Por aquí Más Todavía Si es que Oye, oye Esto no son Esto no son como Muchísimos ¿Cómo me voy a poner? Vamos Para que ahora el Masi Me vacile Chaval Perfecto Se va a enterar Se va a enterar Vale Eh Agarro esto por aquí Vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Es que son muchísimos Son demasiado Voy a salir Voy a salir Voy a salir A ver Por aquí Hola, Pancry ¿Qué tal? Esto Hola No estoy en casa Y voy a entrar justamente ahora Pero no voy a poder hacer nada hoy Porque tengo que terminar un experimento ¿Qué experimento? Es que está en fase todavía Está en fase de pruebas No creo que salga bien La verdad Creo que voy a tener que hacerlo desde el principio Es bastante peligroso Ah, pero tú ¿Tú sabes qué dicen? ¿Qué pasa? Para la fase de pruebas siempre hay que comprar una buena cebolla ¿Eso lo dicen? Sí, eso dicen Así que voy a la frutería un segundo Ah, vale Pero ¿Qué necesitabas? ¿Necesitas algo? ¿Si puedo ayudarte rápido? Pues mira Zanahoria Sí, sí Zanahoria No, pero no digo de la tienda Digo porque has tenido mi casa No, no, no No te preocupes Estabas esperando, ¿no? Maldito No, no, no te preocupes Nada, nada, nada Venga Zanahorias has dicho Sí, zanahorias Vale, vale Zanahorias, no sé para qué Salgan, salgan por aquí Corran, corran, corran Bueno, mira Un kilo de cebollas y uno de zanahorias Por favor Qué bueno, qué bueno Maldito Masi ¿Qué me ha puesto? ¿Qué me ha puesto aquí? Mira Míralo, desgraciado Dice Exposición de calvos Exposición de calvos, chaval Pancry, ya te traigo las zanahorias Pancry Corre, corre, corre Corre, corre Bueno, pues Yo que sé Mási Eh, Pancry ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Esto? Polvo Que zafo ¿Qué ha sido eso? Mási, venga Vamos, toma Que te pego Que le he pegado a uno Así que Venga A por él Mási, ayuda ¿Qué pasa? Que me persiguen Oye, ¿habéis visto Quien ha podido entrar a mi casa? Es que han tocado el experimento Así ha sido una del McDonald Mentiras ¿Y toda esta gente que te sigue? Eh, nada Son Fan Que van de cosplay ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! Pues voy al McDonald's Menos tú estás pendejo ¡Qué hijo! ¡Que me pegan! ¡Ah, por cierto, Pancry! Dime El de todos, ¿eh? Bueno, Gachi, deja de estar Bueno, te dejo aquí las zanahorias Vale, sí, déjamelas, gracias ¡Venga, Gachi! ¡Aaah! Pancry, tú no dirías que son muchos másis y muchos Pancrys y muchos yo Toma, ha muerto ¡Omú, winganza! ¡Pancry! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? O sea, somos nosotros, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? No, los fans, digo Ah, no, son bandes Van disfrazados de nosotros Porque somos fans ¡Ah! Vale, 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 vale En el McDonald's, en el McDonald's ¿Y por qué hay gente disfrazada de mí y a mí no me piden fotos ni nada? ¿Eh? Porque son tímidos Ah, vale, vale Chicos, por aquí Bueno, voy a ver quién me ha robado lo del experimento Vale, vale, perfecto Buah, chicos, es que son muchísimos Son muchísimos Voy a poner más todavía A ver, por aquí Voy a poner más Aquí Vale, perfecto Buah, es que parezco famoso y todo, ¿eh? Increíble ¿Quién es ese? ¿Hola? Hola, guapo Hola ¿Tienes Twitter? ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Sí, te he dado Twitter Ve Pancry Voy a ser el Valorant No, no juego al Valorant ¿Te gustan mis... mis... mis clones? ¿Me siguen? Mira Eres un poco... ¿Quieres ser mi simp? ¿Tú qué? Simp ¿Eso qué es? Mi fan ¿Tú qué? Yo es que estoy aquí concentrado poniendo... Es que, guay, chaval Oye, pero tú... Tú eres fan... Pues va Muchísimo No sé, chicos Pero ¿Cuántos seguidores tienes, no? Mira, 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 mira ¡Buah! Tengo que decir que soy el rey ¡Soy el rey! Oye, pero tienes muchos seguidores, muchos fans Eh... ¿Estás soltero? Sí, estoy soltero ¿Puedo irme a vivir a tu casa? ¿Cómo que puedo ir? Oye, pero ¿qué cara tienes tú, no? Vale, pero ¿dónde vives? ¡Chicos! ¡Ataquen! ¿Dónde vives? ¡Ataquenla! ¡Ataquenla! ¡A ella! ¡A ella! Esta es tu casa Perfecto Voy a mudarme Pues, ¿pero qué haces? ¡Eh! ¡Tú! ¡Éstate quieta! Momento, que voy a sacarme fotos en el baño Ya vengo ¿Pero cómo que voy a sacar esas fotos en el baño? Eh... Chicos, esto es... Esto es muy raro Vale, creo que todavía Elías no se ha dado cuenta De que le he robado yo La cosa de su experimento Buah, es que son muchísimos, eh El tema es ¿Van a caber todos en mi casa? Eh... ¡Oye, tú! ¿Qué ha entrado? ¡Oye! ¡Pancry! ¡Pancry! ¡Pancry, ven aquí! ¡Eh! ¡Pancry, ven aquí! Que ya me he dado cuenta, eh Que no soy tonto ¿El qué? ¿Dónde está Masi? Que lo voy a matar Me ha robado él los clones Ah, ya... Es que yo al enterarme lo he matado ya, también Ah, pues mil gracias, tío De verdad Nada, nada Muchas gracias, de verdad ¡Ay, Dios mío! ¿Has visto que lo he traído más fan? Sí, es raro, ¿no? Es que son muchísimos, eh Bueno, me voy a ir Voy a preparar... No sé Voy a ir al laboratorio Y creo que voy a fabricar Una máquina de tortura Para torturar a Masi Vale ¿Pero por qué? Por lo de... Claro Por lo de los clones Ah, es que está muy feo, eh Sí, sí, hombre Claro que está Guau, qué fotones me han salido en el baño A ver ¿Quién es esa? ¿Por qué van a...? ¿Son fans también, suya? Hola Soy la novia de Pankerit Oye, no es mi novia Claro que sí, vivimos juntos ¿Por qué? Mira qué foto en el espejo más chula Esto es rarísimo Pankerit, te metes en unos líos más raros, chico Pero que yo no tengo nada que ver ¿A dónde quieres llegar? ¡Clovi! ¡Ataquen a esta! ¿Cómo? Pero, pero... Pero quería atacarla Mira Ataca No pueden atacarme porque soy muy guapa Que no... ¡Ataquen! ¡Ataquen, chicos! ¿Pero qué pasa? ¿Quieres que me ataquen? ¿Qué? Dejadme solo con mi novio Me están atacando Oye, mi amor Me están atacando ¡Apresar! Es que los fans son muy agresivos Pankerit, les acabas de dar órdenes De que ataquen ¿Eh? Sí ¡Mira! ¡Ataquen! Venga, va Me voy a vivir con todos vosotros Dejadme en paz ¿Verdad es algo? Mira cómo le dan No tengo dinero para el vuelo Eh, Pankerit Si yo te digo 0.34v No te suena de nada, ¿no? No, no, no sé ¿Qué me estás dando? Ni de qué experimento Ha muerto Pues te voy a matar ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Dónde estás? Estoy matando Ven aquí ¿Dónde estás? ¡Córenme! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquenle! Oigo Oigo ¿Dónde estás? Oigo Apartados, mato a todos Defénderme, defenderme, chicos Defénderme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Defénderme, chicos Defénderme Vamos Pero atacarle Oigo ¡Pero ¡Ataquenle! A mí no pueden atacarme Pankerit Están programados por mí Pensaba que era Masi Pero se da sinvergüenza Te he visto ya Te he visto ya Eres un poco más calvo que ellos Te estoy viendo Oigo ¿Te estoy viendo? ¿Te estoy viendo? Uy, uy, uy Me estoy dando muy poca vida Ay, 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 ay Me voy, me voy, me voy Ven aquí Ven aquí Me voy, me voy, me voy Ven aquí Te voy a enseñar a robar Ven Ven aquí Oigo Ven aquí Vale, ya solo quedan tres Pankerit, creo Se está cargando a todos ¡Chicos, entren! ¡Entren aquí! ¡Hacemos pre... Oigo Muchas gracias, Pankerit No, no, no Perdón, perdón No, perdón, no Ven aquí ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.